Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Oficial Etei. En esta oportunidad vamos a hablar del mundo de las ceras. Para ello hemos invitado nuevamente a Gastón Orsenigo, de Estelar Profesional, que va a estar hablando sobre ellas. Bienvenido Gastón nuevamente a nuestro canal. Muchas gracias. Bueno, en el día de hoy, como dijo Tommy, vamos a hablar de los tipos de ceras que existen. Existen tipos de ceras naturales, sintéticas, a base de agua. Ceras sintéticas también con coating, con propiedades de coating. Y ceras Cleaner. En este caso podemos llegar a nombrar algunas de ellas, los que hay en el mercado argentino. Tenemos las ceras naturales, que son a base de carna uva. Por ejemplo en esta que tenemos la de Sof99. Tenemos la de Medias, la marca Bonis, ahora que se le ha metido en el mercado argentino. Muy buena marca. Bueno, después pasamos a lo que es la cera sintética, como por ejemplo la de Medias, la de la Ultimate. La Medias Ultimate anda muy bien. Podemos llegar a decir que una cera sintética puede ser la de Sof99, pero a su vez también es una cera coating. Después pasamos a las ceras a base de agua. Las ceras a base de agua, por ejemplo, son una generación nueva, que nos salieron hace muy poco. Por ejemplo tenemos la Hydrogloss, una de las tantas de ellas, la Hydrogloss de Sof99, que es totalmente a base de agua. Estas son conocidas las ceras por anclar en los, para mantenimiento de los coating, de los autos con coating, o sea con tratamiento. Después tenemos las ceras Kleaner, que tienen un porcentaje, o sea con abrasivo, bien con compuestos con abrasivos. Por ejemplo tenemos esta, la de Sof99, tenemos la clásica de Medias. Gastón, te quiero hacer una serie de preguntas que los suscriptores nos han hecho. Te quiero aprovechar a vos acá en este momento que tengo presente. Y te quería preguntar, ¿qué cera debo utilizar yo si tengo un auto a la Interferi? Bueno, en este caso cuando tenés un vehículo a la Interferi, tenés varios tipos de cera para usar. Tenés las famosas ceras sintéticas con coating, y si no tenés las ceras sintéticas a base de polímero. En este caso, pude traer algunas ceras para mostrarles acá en su canal. Tenés las ceras sintéticas con coating, a vosotros que están formuladas con propiedades de un sellador cerámico. Durán 12 meses, en la clásica fuso de colores claros y oscuros. Y después tenés las ceras como por ejemplo una cera sintética, también con propiedades, formuladas con propiedades de coating. Tenés las ceras bonings que salieron de una generación nueva. También podemos nombrar medias, ultimate, ultimate, carte guat, o la NXT, la famosa medias de NXT. Son a largo y a corto plazo. Las que son a largo plazo son las que vienen con propiedades selladoras. Por eso acá las cusos dicen justamente coating. Vos tenés una cera y dice coating, la palabra coating. Cuando encuentran la palabra coating, después significa sellador. Perfecto. Y otra pregunta. A nivel estético también, porque sabemos que son ceras, al aspecto y el brillo. ¿Prolongan una proporción de brillo este tipo de ceras para esos vehículos o no? Sí, sí, tal cual. Tienen químicos, están formuladas con químicos que generan un brillo singular. Muy bien, la siguiente pregunta que queríamos saber, si yo tengo un vehículo de exposición, ¿no? ¿Qué cera debo utilizar para esos casos? Para hacer las ceras de exposiciones, podemos llegar a nombrar las famosas ceras naturales. Carnaúba, en este caso la de Sob, tenemos una Carnaúba que está base, es una Hybrid Wax, como la de Bonix, por ejemplo, está la famosa Showcar de Malco, bueno, ya ahora, hoy en nuestro país está difícil de conseguir la marca. Y bueno, Bonix también tiene las famosas blend o las Nativ, que son de generación nueva, muy buena, muy buena, será una marca muy buena que se está anclando acá en el mercado. Y bueno, tiene muy buena calidad de cera, para lo que es Showcar, ¿no? Generar una protección, una capa en el vehículo y bueno, todo lo que es Carnaúba pura para un auto de Showcar viene bárbaro. Muy bien, queremos aclarar nuevamente que este tipo de ceras son especialmente para autos de exposición. Bueno, estas ceras lo que hacen es realzar el brillo sobre la superficie y tienen un grado de protección, pero es más inferior a lo que son las ceras sintéticas. Gastón, te quería preguntar también si hay algún tipo de cera para mantener los tratamientos. Sí, hay muchas ceras ahora que son para mantener, por ejemplo, la línea SOS 99, que la traje, la famosa Hydro Gloss, que son a base agua y sirven para mantener los coatings, cualquier tipo de coating que tenga el vehículo, que tenga un tratamiento. De hecho, bien dicho, está en la Argentina, ¿no? Pero bueno, esta es una cera muy buena, también tiene, Bonis tiene una cera muy buena también para mantenimiento de autos que tengan el tratamiento realizado, ¿no? Por un profesional. Gastón, como última pregunta, te quería decir, para aquellos jovistas o entusiastas del detallado, ¿qué cera vos le recomendás para sus vehículos? Bueno, bueno, para los que es un jovista no profesional, yo lo que les recomiendo están las famosas ceras limpiadoras, Cleaner Wax, Cleaner Wax, bien nombradas, que bueno, tienen agentes limpiadores, como micro abrasivos tienen, están formuladas con agentes limpiadores. Entonces, sirven para descontaminar justamente, dan una serie de protecciones, por ejemplo, está la famosa y muy conocida Cleaner Wax de Megiat, muy buena cera para limpiar la superficie del vehículo y a la vez tiene una pequeña protección. Es corto plazo, pero genera una protección en el vehículo. Después tenés las famosas Cleaner Wax o las Hydro Wax que están hechas asombradas al agua, que también son limpiadoras, de SOS 99. O, también tranquilamente, un jovista puede llegar a utilizar, asesorándolo como corresponde, un afuso-coa, que el afuso-coa trabaja, ya lo repetimos, como un coating, como un coating, dura 12 meses, y ancla, puede anclar en la superficie el vehículo, tanto descontaminado o no descontaminado el vehículo. ¿Por qué? Por su formulación que tiene la cera, ancla tranquilamente si un vehículo está descontaminado. Claro. Menos duración, pero ancla igual. Perfecto. Bueno, Antonio, te quería agradecer por visitarnos nuevamente, gracias por la participación. Vas a seguir participando en varios videos con nosotros, así que muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y es un orgullo estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias, Gastón. Este fue un nuevo video de Fisha Let's Day. Suscríbanse, denle like, comenten abajo en los comentarios. Hasta el próximo video.